Hemos regresado y estamos de manteles largos porque nuestro invitado de lujo el día de hoy es el sur de Corea. Y oigan, déjenme decirles que hay datos que hay que estar al pendiente y ustedes saben cuáles son las profesiones que estarán de moda en el futuro. Yo he escuchado hablar de ingenieros especializados que se dedicarán a la creación de viajes en realidad aumentada. Se trata de gente que diseñará y desarrollará experiencias a través de la experiencia digital. Ahora imagínense que este tipo de ingenieros fueran nada más y nada menos que jóvenes mexicanos. Serían un gran orgullo para nuestro país. En México hay demasiado talento que muchas veces no tienen los suficientes recursos económicos y no pueden terminar sus estudios. Si nos unimos a becarlos, podríamos crear una red de oportunidades para que estos jóvenes terminen su carrera. Ayudar es muy fácil. Solo necesitamos ingresar a becalos.mx y poder donar en línea o desde el cajero automático. Una oportunidad lleva a la otra. Y para los jóvenes mexicanos empieza con una beca. Está en ti poder ayudarlos. Y después de esto, te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través del teléfono. No hay pretexto para poder escucharte. No solamente tú a nosotros. También queremos saber qué opinas. Hacemos con mucho cariño. Hay mucho trabajo y preparación detrás para estos programas especiales de pasar el internacional. Y precisamente para eso, vamos con Oscarito, que ya nos tiene algo preparado. ¡Suscríbete al canal!